Yo sé mucho que me guste, y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo necesito la esperanza, porque un día tuve que querer, y algún día me querrá Ya yo pensé no ser así, yo seré tuyo en un día, y lo tengo que lograr Yo necesito la esperanza, porque me gustas, y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho tú Cambio temprano, seré tuyo en un día, y lo tengo que lograr Me gustas mucho tú Cambio temprano, seré tuyo en un día, y lo tengo que lograr ¡Happy Birthday! ¡Happy Birthday! ¡Yee! 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 Me gustas mucho Tarde o temprano Tare tuya Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano Tare tuya Me gustas mucho Tarde o temprano Me gustas mucho Tarde o temprano Tarde o temprano Tare tuya Me gustas mucho Tarde o temprano Tare tuya